Nuestro conteo llega gracias al patrocinio del abogado Rafael Serrano, el abogado de los hondureños en España. Para citas, llamar al 610-755-272. Bienvenidos a nuestro top de hoy. Iniciamos nuestro conteo de esta semana. Polache. Nace en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de febrero del año de 1977. Es un músico hondureño y futbolista. Ha lanzado cuatro álbumes en el país y representó a Honduras en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de 2014. Polache se preocupa por ser auténtico con melodías que reflejan la vida cotidiana de Honduras. Le gusta escribir sobre el amor, la paz, la guerra, el fútbol, la corrupción, las mujeres y trata de destacar la cultura hondureña en sus canciones. Jugó fútbol para el deporte sabio en la Liga Nacional de Ascenso de Honduras y escribió una canción dedicada al mismo equipo. También escribió una canción para el Equipo Nacional de Fútbol de Honduras para la Copa Mundial de 2014. Posición número 8. Mira Honduras. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. La, 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 la. Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación, la pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia miguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra. Es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Posición número 7, El Chapuzón. ¡Golache! Aguas profundas, aguas profundas, conquistar tu corazón, retirarse en aguas profundas. Y aunque me hunda, aunque me hunda, sé que aguantando la respiración, llegaría lo más profundo de tu corazón. ¡Golache! Me voy a tirar un clavado y me doy un fracaso. Me tiro de cabeza y traigo de panza, sobra un paso. Que aunque venga un tiburón, en esas aguas voy a echar un chapuzón. Chapuzón, chapuzón. Chapuzón, chapuzón, chapuzón. Chapuzón, chapuzón, chapuzón. Voy a echar un chapuzón, chapuzón. Aguas profundas, aguas profundas, conquistar tu corazón, retirarse en aguas profundas. Y aunque me hundan, aunque me hundan, sé que aguantando la respiración, llegaría lo más profundo de tu corazón. Me voy a alazar, alazar porque te llevo hambre. Y con la barriga llena, aunque me dé un calambre, hay un chambre. De que se hundieron un montón, en esas aguas voy a echar un chapuzón. Chapuzón, chapuzón. Voy a echarme un chapuzón, chapuzón, chapuzón. Voy a echarme un chapuzón, chapuzón. Está bien rica, se está poniendo rica. El agua está caliente, se puso bien caliente. El agua se está mojando, ella se está mojando. En el agua, la estoy metiendo, la cabeza estoy metiendo en el agua. Chacabush. Chapuzón, la ando buscando y al rato, cua, cua, cua. Voy de la agua como pato, voy con sol, ropa y zapato. Voy en pelota, mira como plaza. Chapuzón, y que me pique un aguamá. Chapuzón, mami yo sé que este no es mal. Chapuzón, aunque me preste como pulpo. Chapuzón, si me hace daño no la cuento. Chapuzón, aunque me salga un tiburón. Chapuzón, yo voy a echarme un chapuzón. Chapuzón, Chapuzón, voy a echarme un chapuzón. Chapuzón, 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 voy a echarme un chapuzón. Chapuzón, Chapuzón, voy a echarme un chapuzón. Chapuzón, Chapuzón, voy a echarme un chapuzón. Polanche también ha tenido el privilegio de trabajar con grandes artistas, entre ellos el flaco en este tema La Hora de la Hora. Hay que pronto se enamoran, pronto se elevan las horas. Se le van volando, se le van volando. Las horas se van volando y esta situación ya me está preocupando. Cuántos detalles se siguen acumulando. Chocolates, flores, jardines, idas al cine con refresco y palomitas. Baile tras baile ya me duelen las patitas. Por el chat, por el phone, por el cel conectados, por la phone. Este mundo está robotizado, hay que andar actualizado. Los románticos de ayer son cosa del pasado. Andamos todo el día, el compañero levantado. Y al menú de siempre huevos recalentados. Tita, ya está llegando la aurora. Mucho wiri, wiri, mucho más que una lora. Vos querés ir lento, yo pulo como tora. Vos querés otro momento y yo te haga la batidora. No miento al decir que soy quien más te adora. Ni me arrepiento por desearte a todas horas. ¡Esto no me hace pecador! Me amo es una pecadora. Un acto natural, carnal y espiritual. No de la caja de pandora. ¡Ay, que pronto se enamora! ¡Pronto se le van las horas! Se le van volando, se le van volando. ¡Ay, que pronto se enamora! ¡Pronto se le van las horas! Se le van volando, se le van volando. Un minuto sin tu amor es como una agonía. Solo quiero acariciar tu piel, amada mía. Que no me falte tu calor, que no me falte un día. Que yo por ti dejo a Manuela y a la soltería. Las horas se van volando, amor. Y ya me estoy imaginando Que en la camita estaremos despertando, Hostezando, las calorías quemando. No digo todo lo que estoy tramando, Porque puede haber niños escuchando. Y algún adulto me esté mal interpretando. Y algún psiquiatra me esté psicoanalizando. Y un puritano diga que se me pasó la mano. Y la verdad, hermano, es que esta mano No pasa de la rodilla. Porque ella dice que le da cosquillas. Que soy un malilla, eso me tiene hasta la coronilla. Ahora me dice que adquirnos los dos pa' la campilla. Antes de un domingo, siete, antes de ser la comidilla. De la familia, de toda la pandilla. Yo estoy dispuesta a comer pan o tortilla. A vivir el sueño, vivir la pesadilla. Vivir en monogamia, que es monotonía. Decirle adiós a mi preciada soltería. Adiós a Manuela y a la vieja escuela. Y al que se enamore, que ande con cautela. Porque en esta vida a todo el que se enamora Le va a llegar la hora de la boda. En que pronto se enamora, pronto se elevan las horas. En mayo del 2010, lanza su segundo material discográfico. Celebremos. Y se aventura a recorrer cada rincón de Honduras y el mundo con su música. Ha hecho giras en Estados Unidos, España, Uruguay, Francia e Italia. Participando en festivales como 100% Catracho. En la posición número 5, Polache trabaja acompañado con Buchaca Family. El tema, El Otro Yo. Soy yo el que mejor te atiende. Soy yo el que te da un buen trato. Soy yo el que viene a sacarte esa piedra en el zapato. Y aquí te traigo un regalo que es como un reloj barato. Que se para todas horas, que se para cada rato. Y son las únicas palabras que te tengo que decir. Ya llego porque llorabas. Tu servicio a domicilio. Llego todo en medio de Aguayaba. Soy yo el fulano de tal, que no conoce a tu gente. Suplente de pan sin sal, que no se encuentra presente. Como tortilla en comal, espero que estés caliente. Pa' atacarte de lado a lado, darte vuelta y clavarte el diente. Y son las únicas palabras que te tengo que decir. Ya llego porque llorabas. Tu servicio a domicilio. Llego todo en medio de Aguayaba. Ay, esta noche te toca. Oh, esta noche te toca. De eso que te pone loca. Ay, esta noche te toca. Oh, esta noche te toca. De eso que te pone loca. Soy el otro, yo soy tu pana. El que cubre tus necesidades cuando te dejan con ganas. Si potas, tengo algo que te aloca. Ábrete la puerta que hoy te toca. Soy el otro, yo soy el otro. Tú le quiero personal. El que vigila que no esté el otro. Soy tu amigo confidente y también tu pozo. Soy yo el que siempre tú llamas. El que siempre extrañas, anhelas. Y el que esperas en tu cama. Esta noche te toca. Tenlo por seguro. Nena, te lo aclaro. Aquí tengo lo tuyo. El que siempre busca. Soy yo. Quien te lo hace mejor. Soy yo. Y si lo pides, yo no te lo niego. Esto es para ti, mujer. No tengas miedo. Nuestro conteo llega gracias al patrocinio del abogado Rafael Serrano, el abogado de los hondureños en España. Para citas, llamar al 610-755-272. En la posición número 4 está uno de los temas más reconocidos de Honduras. Una canción de la banda de música hondureña Banda Blanca. El tema Sopa de Caracol, Polache, acompañado con Pilo Tejeda y Franoman. La canción de la banda de música. Quata Wee, Negi, Consum. Quata Wee, Negi, Guarnaga. Si tú quieres bailar. What? Sopa de Caracol. Hey! Le dio la vuelta al mundo de punta a punta. Bailando punta la gente se junta. Con un movimiento de cadera lleva sentimientos cruza frontea. Bailando punta mi gente se junta y no falta quien haga la pregunta. ¿Qué quiere decir Guata Negi Consum? Yupi pati, yupi pati. Un poco de Sopa de Caracol para ti, para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la posición número 3 está el tema Pedazo de Mujer, tema que fue seleccionado para la película hondureña Amor y Frijoles. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Como no te voy a querer, vamos parejo no a lo pendejo, vamos a seguir consejo. Yo no soy de esos de los que se hacen los de a peso, prometen, la meten y no se comprometen. Que uh, que ah, que bla bla bla, detrás de un portón que no puede ladrar. No me hago el decente, ni el muy buen agente, pa' hacerte después la propuesta indecente. Ni el sol, ni la luna, ni cielo, ni estrellas, te bajo no te voy a pajear. Yo te ofrezco la vida entera y el día que muera cuidarte de allá, cuidarte de allá. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. ¡Hola, che! Seré pan sin sal, pero esto te lo digo de corazón. Vamos pa' lejos sin tanto cortejo, vamos a llegar a viejos. No soy profeta, ni abro por abrir la jeta. De pieza a cabeza tengo la certeza que un, que a, que bla bla bla, te voy a aburrir si no dejo de cantar. Te lo digo enfrente, delante la gente, pedazo de mujer, este cabrón no miente. Ni vestidos, ni joyas, ni carros del año, ni viajes, ni casa en el mar. Yo te ofrezco cumplir la promesa que te hice ante Dios, no dejarte de amar, no dejarte de amar. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer, vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Uno de los temas que se colocó en las primeras posiciones en muchas estaciones de radio ha sido la siguiente. Posición número 2, hablo español, a lo que atracho, pero español. Ando acabado, medio golpeado de tanto guaro, encachimbado de andar, siempre hule por enculado. Ando con filo, triste, cachuda y a días no me arco. Pondí en el bote porque la chepa me había choteado. No tengo chamba y en los burrunches ando zampado. Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos. No tengo chamba y en los burrunches ando zampado. Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos. Por ahí no vidrios, palos y una y voy desmangado. La pinceleada va a estar bien yuca pero no hay clavo. Seré torcido pero he chorriata, yo a todos le hago. Y por la marmaja me va a lecharra firme mojado. Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado. Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado, vuelvo pintoso y hasta el bucheto le hago el mandado. Por ser tan mal le he llegado a la planche. Es top rider, me gritó un chele y me azorré. Me hice el día peso y pura lija contesté. Yo hablo español, hablo español, hablo español. Yo hablo español, hablo español, hablo español. Hablo catracho pero español, yo hablo español. Yo soy catracho y lo que quiero es irme a hartar. Otro baleadas y si me invitan a algún trabal. Nuestro conteo llega gracias al patrocinio del abogado Rafael Serrano, el abogado de los hondureños en España. Para citas, llamar al 610-755-272. A finales del año 2018, Polacha y Nilo Espinal deciden trabajar juntos. Los artistas hondureños lanzaron Somos Migrantes, tema musical donde describen las dificultades que conlleva la emigración y detalla los emotivos detrás de la difícil decisión. El video muestra fotografías del peregrinaje de los emigrantes que se enfrentan a duros escenarios para poder alcanzar el sueño de vivir mejor, algo que ellos consideran un imposible en sus países de origen. Posición número 1, Somos Migrantes. Somos Migrantes, Somos Inmigrantes, Somos la lágrima de miles de habitantes. Somos Migrantes, Somos Inmigrantes, Somos humanos, somos importantes. Somos Migrantes, Somos Migrantes. Es la canción por mis hermanos inmigrantes, por el que dejó su corazón en un lugar distante y se fue en busca de un mejor futuro, sabiendo que adelante el camino va a ser duro. El que ha llorado desconsoladamente, cuando tristes recuerdos le vienen a la mente, Decirle adiós a tantos seres queridos Pedirle a Dios que los tenga protegidos Por los que tienen que hacer falta en un hogar Pa' que en ese hogar no haga falta la comida Por los que tienen que irse a otro lugar Porque en su lugar la cosa está bien jodida Por todo aquel que agarra carretera Rumbo al norte, rumbo a la frontera El que se va a Jalón, se va con un coyote El que se va de adulto, pues apenas un cipote Somos migrantes, somos inmigrantes Somos los rostros de tus semejantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la cruda realidad de un caminante Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la lágrima de miles de habitantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos humanos, somos importantes Por los que aguantan el cansancio y las molestas Y se apresuran pa' subirse a una bestia Por todo aquel que terminó bajo sus ruedas Y los que volverán en una silla de ruedas Por los que cruzan ríos y desiertos Se van por la montaña para no ser descubiertos Escapeándose a la migra buscando puntos ciegos Y las autoridades no le quieren dar sosiego Ve esta canción por los que llaman mojados Los ilegales, los indocumentados Por todo aquel que por un sueño se arriesgó Por el que lo logró, por el que nunca llegó Somos migrantes, somos inmigrantes Somos los rostros de tus semejantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la cruda realidad de un caminante Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la lágrima de miles de habitantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos humanos, somos importantes Por cada cruz que está clavada en el camino Como señal de que alguien tuvo un cruel destino Por cada madre que lo sigue buscando Cada familiar que lo sigue esperando Que Dios castiga al desgraciado desalmado Que se aprovechó de la desgracia de un mojado Y a todo aquel que le brindó su mano amiga Que por su noble gesto Diosito lo bendiga Somos migrantes, somos inmigrantes Somos los rostros de tus semejantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la cruda realidad de un caminante Somos migrantes, somos inmigrantes Somos la lágrima de miles de habitantes Somos migrantes, somos inmigrantes Somos inmigrantes, somos humanos, somos importantes. Nuestro conteo llega gracias al patrocinio del abogado Rafael Serrano, el abogado de los hondureños en España. Para citas, llamar al 610-755-272. Hasta aquí nuestro conteo de esta semana. Síguenos a través de las redes sociales como Radio Catracha BCN y en mis redes personales como Ana Rodríguez. Nos vemos en nuestro próximo conteo. Chao, chao. Bien sabe el hombre cómo quiere una mujer, bien sabe Dios cómo es que quiere esa mujer. Ni tan pasmada, experta, abierto, socada, foqueada, gustosa, fogoso, dejada. Ni tan calmada, ni tan grosera, ni muy geloquiti, ni tan gatapiera. Y quisiera que ella también me dijera cómo hacer para ser el hombre que ella quisiera. Ni tan pasmado, ni tan maleado, ni tan mal hablado, gustoso y fijado. Mezquino y celoso, callan y sexoso, ni tan cretino, ni tan cochambroso. Gracias. 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 Gracias.